Hola a todos. Quiero contar mi experiencia en la Escuela de Canto de Daniel Yuc. Daniel es un profesor cuya técnica vocal se centra en no hacernos daño en las cuerdas vocales. Y también para poder implementar esta técnica tanto en oratoria, por supuesto en canto, o en cualquier parte de nuestra vida cotidiana. Pues una persona que se dedique a las ventas perfectamente puede controlar y no dañar sus cuerdas bucales con el hecho de estar hablando todo el día o todos los días. Una profesora. Yo creo que todos, todos, sin excepción, necesitamos recurrir a esta técnica. Porque de esta manera somos conscientes de cómo no hacernos daño al momento de estar en constante comunicación con las demás personas. Daniel Yuc también tiene la paciencia pues bastante, bastante profesional para ir encaminando por dónde debemos ir y por dónde no. para, pues precisamente, para evitar problemas en nuestra garganta. Dani, la verdad es que yo he aprendido mucho con él. Es cierto que muchas veces pensamos, es que yo no sirvo para cantar, yo no sirvo para... no tengo voz, ¿no? Y esa es otra corriente, aparte de la técnica vocal que nos puede servir a todo mundo, otra corriente que Daniel utiliza mucho en sus clases, pues es el enseñarnos a cantar. Para las personas que estén interesadas en el canto, te das cuenta un día que aunque tú creas que no has nacido para cantar, pues Dani se encarga de corregir, o de, más que corregir, creo que te ayuda a que saques esa voz que tú no creías que tenías. Y a mí me ha sucedido personalmente. He descubierto, pues una parte de mi voz que la desconocía y sobre todo también desconocía mi capacidad de respiración y nos enseña cómo utilizar varias partes del cuerpo para poder conseguir esos tonos que de verdad a veces piensas que eres incapaz de llegar a ellos. Así que yo estoy muy agradecida con Daniel por haber tenido la paciencia en cada clase y por todo lo que he aprendido. Yo los invito a que acudan a sus clases. Si bien no piensan dedicarse al canto, en el día a día todos necesitamos hablar, más o menos, pero es necesario para evitar futuros problemas. Y el que le llame la atención cantar, pues que venga y descubra que tiene más posibilidades en su garganta de lo que uno mismo cree. Así que nada, contactar con Daniel Yuc, que los está esperando. Gracias. 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 Gracias.